Aún no te sabes el tren en cuatro paredes, el brasilero No te preocupes que nosotros te lo enseñamos Vas a comenzar con un golpe de hombro, cuatro veces Golpea, 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 golpea Ahora vas a agarrar al frente, te lo traes Cuatro, cuatro Y cuatro, tres, dos, uno Agarras, traes, cuatro, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, uno Y acá Lo que sigue Voy a cruzar mis brazos por el centro haciendo un círculo Que se va a abrir hasta señalarme Luego voy a cruzar en puños en mi cadera Abro Señalo Señalo Un poco más rápido Y cuatro, cuatro Centro, círculo, señalo Cruzo, abro, señalo, señalo Y un poquito más rápido Siete, ocho, cuatro, cuatro Círculo, abro, señalo Cruzo, abro, señalo, señalo Para terminar solamente avientas Pum Y vas a juntar los dos puños Y vas a empezar a mover la cadera Un, dos, tres, cuatro Hasta llegar hasta acá Y para regresar Mano al frente Y un, dos, tres, cuatro Ok, entonces Señalaste, señalaste Avientas Y un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y un, dos, ah Y un, dos, tres Y un, dos, tres Y Muy bien Y ahora vamos a hacerlo muy lento Pero toda la cuello completa ¿Listos? Y Hombro Un, dos Tres Cuatro Agarra Y Cuatro Cuatro Giro Y A mí Cruza Abre Señala Señala Avienta Y Un, dos, tres Cuatro Y vuelve, vuelve, vuelve Muy bien ¿Vamos un poco más rápido? Más rápido Y Cinco, seis, siete Y Un, dos, tres, cuatro Un, y Ah, ah Un, y Un Cruza Abre Y Y Arriba Y Cadera 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 Y un, dos, tres, cuatro ¿Al tiempo de la música? ¿Listos? Cinco, seis, siete Y Pum, 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 pum Caca, caca, jup, ja Caca, ju, ju, ja Y Un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Muy bien Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro